Cuando se acaba Halloween y el vecino sigue colgado A la madre, güey Pues ya ayúdalo a bajarse, güey, o bájalo Juguitos, ¿qué pasa, pues? No, ya saben que les traigo los mejores colgados de la galaxia Espero que... Es que me lo imagino y no, güey Espero que les disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video ¡Pidió fiado! En la tienda aquí por mi casa tienen un disfraz así, se maman, güey ¡No se pasen de lanza! ¿Quién le dio una cebolla a mi morrillo? No mames Oye, yo sin salir a pedir calaverita me gustaría que me echaran un pedazo de bistec Aunque sea ahí crudo, güey, porque no, está bien caro Que les encargo unos guacales pintados de negro para la ofrenda a mis queridos alumnos Y que traen esto ¿Qué onda? Y ni los pintaron, güey, los dejaron ahí en el fuego para que se tostaran Amor, dice mi mamá que vengas a comer pollito Mi suegra siempre amable, llevo algo El pollito, porfa A huevo, padrino Ya, mija, no faltas ni una noche al antro ¿Eres el DJ o qué? No, es el alma de la fiesta, güey Gringo, ¿cuál es la silla donde me puedo sentar? Costeño Gringo Definitivamente los costeños hablan otro idioma, güey Son como los chilenos Cuando estás esperando el aguinaldo de tu esposo y resulta que ya te va a dejar No, mames Te esperaste todo el año, mamita chula Ahí está, mira, para que se te quite No quise dejar pasar el día sin mandarles una calavera Qué malo es este meme, güey Pero malísimo, güey Ya se viene el desayuno, almuerzo y cena Qué rico, güey La neta Yo cuando sea mi primera vez, me acuesto Pues no necesariamente Cuando la extrañas Pero no sabes a cuál No sean así, güey Arroz con popote, padrino Mira lo mero rico, güey La ofrenda al Juanga, güey Hijo, ¿qué le pasó a la ofrenda? A chingar que no era buffet No, mejor no digo nada, güey Directo de la micro al metro No, mames Esto es de primer mundo, padrino Ni en Suiza lo tienen Así de apretado está mi presupuesto Para esta Navidad ¿Tanto, güey? Te va a llegar febrero Y no vas a sacar ni el pavo, güey Tú sigue feliz Y a mí Que me lleve el diablo Su diablillo, güey ¡Cela chapulineo! Cero baros, además Imagínate que encima me cobraras, carnal ¡Las que quiere mi novia! ¡Las que le voy a regalar! No, mames Ya quisiera yo que me regalaran Unas tuchibotas, güey ¿Por qué son así, gente? Anoche pidiendo Halloween Le dieron dos consomates a mi hijo Y yo pensando que eran chocolates Se pasaron Para el caldito El consomecito La sopita, güey Lo que se antoje Cuando me dice ¡Ja, ja! Me saliste, cara Y solo me compró un helado Del Burger King La inflación, mijita La inflación Lección de vida Que vaya aprendiendo Que es el SAT Sí, güey Ahí te va Te vamos a echar 36% De tus ingresos ¿Cómo no? No les voy a abrir Y están muy grandes Para pedir dulces Aparte Le salieron chingones Sus disfraces, eh Si algún día te sientes Pendejo Recuerda que estás En lo correcto Aquí no vamos A desmentir a nadie Macario No seas mala onda Invítame un pedazo De tu pollito Rostizado Así se murió El Macario Por codo Un lugar bueno Para platicar Con una copa de vino El manicomio, carnal Ahí se puede platicar Con las puertas Vasos de agua Copas de vino Etcétera No hay límites Creo que está muy claro, ¿no? Hoy mi futura esposa Haciendo freestyle Entre a nuestro hijo Tremenda batalla de gallos Disfraz de madre de familia Conflictiva Incluye Hijo que nunca hace nada Pijama Chanclas con calcetas Cabello despeinado Conoce a los de la presidencia Upa, wey Amor, ya me voy al partido Bueno, bebé No te vayas a quedar tomando Hay muchas quitamaridos Y no quiero que me roben Mi goleador Te amo Las calcetas, wey La vida es muy injusta Es que el señor Si hace sentadillas, ¿no? Parece Después de quitarle Sus dulces de Halloween A mis sobrinillos Yo no comí dulces, juguitos Invítenme unos, ¿no? Yo no sabía Que ir a loquear Era estar parado Con un vaso Toda la noche Como tonto Pues parece, wey A veces uno mismo Se busca los problemas Aguanta, milaneso Aguado Que me parto un rayo Si me gusta el chisme Yo, wey El chisme es vida Amor Ya me dieron el aguinaldo Wey Esta es la época Del año En el que los hombres Nos vemos más guapos ¿Sí o no? 12 de noviembre 13 de noviembre Que raro, wey Que la navidad Dure dos meses completos Yo echándole ganas A la tarea Que me dejaron Hace un mes Todavía tienes oportunidad De entregar la edad De padre, no El profe Escriban cinco debilidades suyas Yo con el ego En las nubes No tengo Ser adulto Fue el sueño Más tonto Que tuve de niño Wey, sí ¿Por qué queríamos ser adultos? ¿Para qué? Quizás lo nuestro Nunca iba a funcionar Porque tú eras K-popper Y yo normal El lobo bien mamado, wey Yo usando el mismo pantalón Pero con diferente playera Mucho flow, wey Pues perdón, ¿no? Otra vez mañana Al perro kinder Como los morritos Que se estresan ¿De qué te estresas? Dodoria Dragon Ball Z Episodio 44 Se parece un chingo, wey En mi funeral Autorizo que alguien Tome la corona de flores Y la lance para atrás Para ver quién será el siguiente Sería una gran dinámica Yo cada vez que veo Un atardecer Uff, espadrino Yo no quiero afecto Quiero efectivo Y mucho, mucho Ahora sí Que se armen los chingazos Yo con mi chamarra Pelionera 3000 Plus blindada Ah, perrillo, wey Con esa tapas A toda la colonia Hay apoyo Solo falta talento Se parecen más alfineas y fer, wey Juguitos Esos son todos los memes Por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Camifuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!